Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitos porque ya me los comí No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes Cuando me comí a mi abuelo Me castigo una semana Mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana Si un día se la comieran con todas sus verdolagas Pero es tan insoportable que la tribu no la traga Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes Le pido a los reyes magos, un poco de caraco Y algunos exploradores para cambiar el menú Y pido para mi abuela, arroz y harina a su antojo Para que cuando se muera se la coman los gorgojos Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ... You I I I I Gracias por ver el video.